El Industry Club es la plataforma que presta servicio a los profesionales de la industria. Por ejemplo, hay actividades que son más para productores, como puede ser el foro de coproducción, más para distribuidores o agentes de ventas, como puede ser WIP Europa y WIP Latam, más para gente que está iniciando, como puede ser el Kusmira Berriak. En 2012 se decide hacer el foro de coproducción Europa América Latina precisamente para proyectos en desarrollo, en una fase anterior a los WIP que ya son películas inacabadas. El foro de coproducción lo que hace es de alguna manera aglutinar a todos los productores, distribuidores, agentes de ventas, fondos europeos de ayudas al cine. En estos momentos precisamente de incertidumbre, los foros de coproducción y las iniciativas en las que se impulsa la colaboración entre los profesionales son claves. Gracias. Gracias. Gracias.